Hola, me llamo Ignacio López Goñiz, soy catedrático de Microbiología de la Universidad de La Barra. Esto que os enseño aquí es la mano de Olivia. Olivia es una niña de dos años y le pedimos que pusiera su manita sobre una placa de Petri. La incubamos y esas son las bacterias y los hongos que crecen en su mano. Y no es que se lo pedimos a Olivia porque fuera especialmente sucia, sino porque tiene su mano pequeñita que había en la placa de Petri. Esto que vemos es la microbiota. La microbiota es ese conjunto de microorganismos que viven en condiciones normales en nuestro cuerpo. Y tiene unas funciones esenciales. Cuando hay un desequilibrio entre los microbios de nuestro cuerpo y nuestras células, se producen cantidad de enfermedades. Desde la obesidad hasta enfermedades inmunes, enfermedades respiratorias, diabetes, alergias, hasta incluso se ha relacionado con el Alzheimer y el Parkinson. De esto, de lo que es la microbiota, el microbioma, las funciones que tienen y su relación con la enfermedad y cómo podemos manipular la microbiota, hablaremos en el seminario que tendremos el próximo día 16 a las 7 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!